¡Suscríbete al canal! No, no estamos en Piggy, estamos en 100 Piggy Attack o algo así En Piggy Boot East 100 Vamos, ¿qué quiere decir? Que hay muchas Piggy Me han dicho unos que Polinesios que he estado hablando en el servidor de Discord con ellos Y me han dicho que al principio tarda mucho, que se pone negro no sé qué, pero que yo tranquilo Que esto funciona, vale, yo estoy tranquilo, realmente tranquilo, sigo tranquilo Oye, esto no va, hola, ¿por qué está en negro? ¡Jolín! Vale, 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 ahora me ha cargado, ahora me ha cargado, vale ¡Madre! ¡Cómo se bogea lo de los jugadores! Vale, Intermission 1, 0, vale, venga Tenemos que escoger el chapter, vale, chapter 1 Sí, venga, chapter 1, venga ¡Oh, oh, 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 15, 18! Madre mía, chicos, la de gente que hay ¡No! Se viene Vale, chicos, venga Vale, lo malo es que como sea en la school va a ser muy difícil Vale, venga, perfecto, vale En la school voy a intentar sacar ahí mi... ¡Oh, que hay Infection encima! No, Player solo, solo un Player No me digas que va a haber Infection Player, por favor Que como hay Infection con 100 personas Puede ser una traleada infinita Vale, Player, perfecto, venga, va ¿Os imagináis que me toca a mí de las 100 personas? Sería una pasada, eh A ver, ¿quién es? ¿El Piggy? Claro, es que aquí no va a salir aquí quien es Piggy Ah, y aquí puede haber o 10 bots o 9 bots más Player Bueno, venga, va Perfecto Venga, va, chicos A ver... ¡Oh! ¿What? ¿Pero cuántos somos? Eh, ¿cómo se sale de aquí? ¿Que somos todos Piggy o qué? Eh, eh ¿Qué pasa? No puedo saltar, chicos ¿Qué está pasando aquí? ¡Madre mía, cuánta gente! ¡Vale! Ya estamos fuera Venga Vamos Vale, tenemos que encontrar Vale, chicos Lo malo es que yo en este mapa no me conozco los sitios Pero, venga Nosotros vamos a ir para arriba ¿Vale? Va a ser imposible pillar una llave Está claro Porque, claro, aquí... Vale Ya están haciendo cosas por ahí He escuchado que han quitado el Power O sea, han usado una llave inglesa Vale, chicos Para encontrar algo Aquí lo único que tenemos que hacer realmente es Es huir de Piggy Y dejar que la gente haga el resto Que imagino que la gente sabrá hacerlo Vale, aquí hace falta un libro Mmm... Sí Vale Aquí... Chicos, hay un montón de gente abriendo puestas y abriendo todo Me estoy volviendo loco Vale De momento Piggy no ha salido Vale, sale al... Al 30 Así que todavía tenemos tiempo ¿Vale? Pero aquí no hay nada Claro, si es que todo el mundo estará pillando aquí las llaves Lo malo es que como pille la llave alguien Madre mía Que la... Chicos Ja, 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 ja Como pille alguien la llave y no sé para dónde ponerla A esperar a que Piggy lo mate Para pillarla y... Vale, ahí está ¿What? ¡Lul! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que vienen! ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no, 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 no Madre... Madre... Pero será posible Que es porque te chocas con todo Mira, mira, mira Madre mía La de Piggy Pero como hay tantos Piggy Madre mía A ver, a ver Yo voy a ver los toros desde la barrera Espera, espera Aquí Y yo me subo aquí ¿Dónde está Piggy? ¿Dónde está Piggy? Mira, mira, por ahí viene Por ahí viene Espera, espera Vamos a verlo Me ha hecho un montón de gracia Hay como 300 Piggy juntas A ver Ahí está, ahí está ¡Mira, mira, mira! ¡Ay! Hay Piggy por el suelo y todo ¡Mira, mira! ¡Cómo cae la gente! Algunos pillan ¿Ha pillado a alguien? No sé a quién ¿Hay un tío calvo? ¡Toma! A ese le ha pillado bien Madre mía, chicos ¡Qué laja ahí! ¡Ah! ¡Le está pegando a Piggy! ¡Toma! ¡Ay! ¡Qué viene! Madre mía, chicos Esto es una locura O sea Aquí es que no se puede hacer nada Es que lo único que se puede hacer Es esperar a que la gente lo resuelva Y salir Ya está ¿Vale? ¿Todavía no han abierto esto? Si es que no han abierto nada, chicos A ver, normal ¿Qué van a abrir? Si es que ¿Qué hace este? Este se ha tropezado aquí Y se ha dado de cabeza Contra el mueble este Madre mía Bueno ¿Por qué ha cerrado la puerta? No estará viniendo Piggy, ¿no? ¡Sí! Sí está viniendo Piggy Madre mía Pues entonces hay que salir de aquí, ¿eh? Vale, chicos Voy a intentar cerrarle la puerta a la gente ¡Toma! ¡Oroveros! ¿Vale? Perfecto Vale, pero en realidad hay muchas Piggy, ¿eh? Creo que van todas juntas A ver Vale, aquí están todas Espérate Es que hay mucho lag, chicos Es que ¡Ay, yo, yo, yo! Vale, creo que he bugeado a las Piggy contra Contra la puerta Bueno, de momento va todo bien Todo perfecto Vale, aquí hay dos escondidos Pero voy a traer a Piggy a ellos Espera ¡Piggy! Mira, estoy aquí Estoy aquí, Piggy ¡Ay! ¡Socorro, Piggy! ¿Piggy? ¡Piggy, ven! Quiero traer aquí a Piggy para que pille a estos dos que están aquí Ahí está ¡Toma! ¡Tú, Piggy, ven aquí! ¡Piggy! Está todo el mundo cayendo Madre mía, chicos ¡Piggy, ven! Chicos, es que me da miedo porque como hay mucho lag A lo mejor si me acerco un poquito de más Con el... Uy Se escuchan muchas tortas por aquí El caso, chicos, es que está casi todo abierto ¡Uy! ¡Que vienen todos! ¡Madre mía! ¡Ulo, ulo! ¡Vamos a dar la vuelta a toda la gente! Vale Nosotros vamos a ir por aquí Vamos a ir a donde está la puerta de salida Que creo que era Era por aquí Aquí a la derecha No Era por... ¡Uy! ¡Qué piggys! Creo que la salida estaba por ahí, ¿no? Porque, mira, ya me ha abierto esto Así que yo creo que... Vale, han puesto los engranajes Piggy está boca abajo ¡No, no, 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 no! Vale Vale Madre mía He estado a punto de ser masacrado Pero es que las piggys están campeando Eso no puede ser Vale, vale, vale Ahora se ha ido todo el mundo ¡A la loco! ¡A la loco! ¡Corre, Gapu! ¡Pasa! ¿Que me escapo? ¡No, no me he escapado! ¡No! ¡No! ¡Oh, no! ¡No! ¡Cierra aquí la puerta! ¡Cierra aquí la puerta! ¡Madre mía! ¡No! ¡No! ¡Cierra! ¡Cierra! ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta! A ver No se puede buggear la cámara Es que quería buggear la cámara ¡Madre mía! Chicos, es que están justo aquí Chicos, no os preocupéis Yo tengo la llave amarilla Si viene Piggy Le tira la llave al suelo Y nos vamos corriendo, ¿eh? Eso es el plan ¡Ay! ¡Qué susto me ha dado! Vale Vale ¡No! 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 ¡Ale, con miedo! ¡No! ¡Ay, señor! Vale, chicos. ¿Qué estás haciendo tú? ¡No! ¡Vienen más Piggy! Vale, chicos, tenemos que encontrar que faltaba. Falta el martillo. Falta el martillo. Y... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¿Qué es esto? ¡No! 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 ¡No me he cometido un Piggy! ¡No! ¡Por favor! ¡Dime que me escapo! ¡Me escapo! ¡No! ¡No me lo creo! Chicos, lo habéis visto. Había tres Piggy en la misma habitación y me he escapado. No, me he vuelto a encerrar. ¿Por qué soy tan tonto? ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! Vale, se ha ido. No me gusta... ¡No! No me gusta estar en la mitad. Toma, pues está pillado. Me meto por aquí. ¡Ay, que me corro! ¿Qué me ocurre? Vale, 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 vale. Madre mía, pero ¿cuántos Piggy hay? Dios mío, chicos, qué tensión. Es que no puede ser. Adiós. A ver, se lo pillan, ¿no? No lo han pillado, vale. Vamos para arriba. Chicos, la llave amarilla... Yo es que no lo sé, chicos. Es que no tengo ni idea. Es que no tengo ni idea. ¿Aquí hay algo o no? Madre mía, creo que Piggy no sube arriba. Chicos, es que está todo abierto. Solamente hace falta el martillo. Lo que pasa es que el que tendrá el martillo estará huyendo. O lo que sea. Será un flipado de la vida. Y es que no sé si está abierto ya. ¡Uy! No. 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 Huye. Huye, pequeña. Corre. Vale. Vale, de momento no vamos tan mal como yo me esperaba. Yo esperaba estar muerto nada más empezar. Vale. Ahora lo que vamos a hacer es intentar... Con mucho cuidado. Chicos, es que escucho tantísimos pasos. ¡Esto me esponja! ¡Pero qué! ¡Ja, ja! ¡Aaah! Bueno, a ver. Me ha dado un cacho a queso. Vale. Se ha metido por ahí. Eso es que... Se habrá terminado ya. Se han metido todos los Piggy por ahí. No. ¿Ha decidido Piggy dar la vuelta? Vale. ¿Por ahí han matado a alguien? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, señor! Dime que no hay nadie por aquí. Es que no sé para dónde tirar, chicos. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Chicos, me la juego. ¿Habrán abierto ya? Es que yo creo que no, chicos. ¿Qué hemos venido aquí a jugar? ¡Vámonos! ¡No! 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 ¡No estoy! ¡No! ¡No estoy! ¡No estoy! ¡No estoy! ¡No estoy! ¡No estoy! ¡Dios mío! ¡No me he pillado! ¡Ay, señor! ¡Por favor! ¡Ah! ¡Me duele el cuello de hacer fuerza, chicos! ¡Pero por favor! ¿Quién tiene el martillo? ¡Ay! ¡No! ¡Pero que esto que es! ¡Vale! ¡Madre mía! ¡Madre mía, chicos! Es que no puede ser, no puede ser. Chicos, de verdad, me duele la espalda. Estoy en tensión. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡Pero! ¡Pero cómo puedo tener tantos piggis detrás! ¡Dios mío! Vale, necesito... A ver, la llave última creo que es la... Creo que es la llave plateada. Y la llave plateada la he visto aquí. ¿Me la llevo? ¡No, no me la llevo! ¡No! Vale, voy a intentarlo, chicos. Voy a intentarlo. Voy a intentarlo. Son bots. Son bots. Son bots. ¡Los bots son tontos! ¡Corre! ¡Que me voy a pillar eso! ¡No, no lo he pillado! ¡Madre mía! He hecho click como 17 veces. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Vamos, por favor! ¡Pilla la llave! ¡Pilla la llave! ¡Pilla la llave! ¡Vale, he pillado la llave! ¡Vale! ¡Han venido a cubrirme! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Corre, corre, Lennon! ¡No! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Vaya palita, saco mío! Vale, ahora, lo que deberíamos hacer Es que no sé dónde está el martillo ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡No, lo siento! ¡Lo siento! ¡Ay! ¡Aquí está la amarilla! ¡No! ¡La ha cogido un chico! ¡Oh! Yo creo que estaba ahí dentro Y tenía la llave y no le ha usado Chicos, es que estoy muy en tensión Pero, ¿cómo es posible? Que ya solamente queda... Pero, pero... Chicos, ¿eran 10 minutos para escapar? ¿Soy yo? ¿Se me ha pasado el tiempo volando? Chicos, que no tengo el martillo ¡No! Es muy triste ¿Lo habrán abierto ya? ¡No! ¡Todavía no! ¿Pero por qué no abrís? Solo me hace falta el martillo Me hace falta solo el martillo No hay martillo Chicos, no encuentro el martillo Toma ¡Pues listo! Chicos, de verdad No sé dónde está el martillo Se va a acabar la partida Sufre Qué gracioso ver a los demás Cuando le dan un porrazo en la cabeza Que no, chicos, que no Que no encuentro el martillo Que seguro que lo tiene alguien O a lo mejor es que está Es que a lo mejor está en la caja fuerte amarilla Que yo tenía la llave amarilla Pero como soy tontito Pues no la he usado ¡Ay, señor! ¡Señor! No, pero ¿por qué me tienes que seguir a mí? No No, chicos No ha habido manera Tú, fuera No ha habido manera, chicos No he encontrado el martillo ¡Oh, Dios! ¡Qué tensión, eh, chicos! Venga, vamos a echar otra Va, pero... Pero a ver si queda la primera Chicos, que la primera Me desenvuelvo mucho mejor Chicos, es que... Es que ha sido muy difícil, chicos Venga, va La casa Chapter 1 Perfecto Ahí, ahí, ahí Ese es mi barrio Ese es mi barrio, hombre Venga, va Y que sea player O player más bot En todo caso Pero no pongáis infección No, infección no Infección no ¡Ay, señor! ¿Cómo sea infección? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! En la casa Infección ¡Oh, oh! Chicos Madre mía Mira, chicos Voy a hacer Voy a hacer un análisis De la partida Lo que va a pasar es que Voy a salir yo corriendo Voy a pillar la llave verde Voy a abrir la puerta verde Voy a pillar la llave roja Voy a subir arriba Voy a abrir la puerta roja Y cuando me gire Va a haber 99 piggies Esperándome A que salga de la habitación Vamos Me juego lo que quieras Venga, chicos A estar preparados Que en cuanto se vaya El telón este negro Hay que ser los primeros En pillar la llave verde Porque si no Ya sabemos que como lo pilla Algún tío ¡Eh, no! ¡No! 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 ¡Pero si hay gente fuera! Madre mía Pues ya lo han pillado todo Entonces ¿Vale? Han abierto esto ¿Vale? 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 No, no, no No he podido Bueno, vale, vale Pues están haciendo cosillas Yo me pensaba que no Pero Vale Aquí hay un montón de gente Esperando a que salga Piggy ¡No! ¡Qué balus! Claro, porque como es infección Quieren que salga Piggy para Uy, 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 uy Madre mía Chicos Tengo que buscar un escondite ya Antes de que pase todo No No Tengo que buscar un escondite A ver ¿Qué pupiensa? ¿Qué pupiensa? ¡Ah! Ya lo sé Yo tengo Tengo mi escondite Espérate Voy a esconderme No Quiero esconderme por aquí No Dime que esto se puede cerrar No Madre mía, chicos Madre mía Chicos No No Es que va a haber un montón de gente No Todos estos quieren ser Piggy ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué trolls! Madre mía Vale Madre mía Chicos Madre mía Chicos No sé dónde meterme Por favor Decidme que lo habéis ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira la gente que hay ahí ya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero como hay tantos Piggy's Madre mía Bueno, chicos Madre mía A ver Vamos a hacer una cosa Vamos a ir mirando aquí Vale, aquí abajo De momento no hay nadie De momento no están subiendo Madre mía, chicos Madre mía Pero mira Mira cuántos Piggy's hay ¡Oh, my! Vale, por aquí todavía no subió ninguno ¡Vale! Vale, por ahí están empezando a subir Pero están muy lagueados todavía Todavía están muy lagueados Vale, vale Están empezando a subir No, si hay alguien abajo Ya, claro Si es que era de esperar Si es que, ¿qué pudo? De verdad Es que eres más tonto de tu barrio ¿Cómo no va a haber nadie abajo esperando? ¡Ay, no! ¡No, no, no, no! Ya, en serio Ya No me puedo mover, chicos ¡No! Vale, ahora soy yo Piggy ¡Voy a por vosotros! ¿Qué troll es la gente, chicos? ¿Qué ha ido ocurriendo? Sí, 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 sí Sí, sí, sí Toma Toma, Pietro Pietro es pangolito ¡Ay! ¡Sufre! 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 ¡No! ¡Esta! ¡No! ¡No llego! ¡No llego! Ese se ha escondido bien, ¿eh? ¡Madre mía, chicos! ¡Pero esto! ¡Esto es una locura! ¡Te lo digo yo! ¡Vamos! ¡Que si te lo digo! ¡Por favor! ¡Wow! ¡Dios, qué locura, eh! ¡Hay una Piggy ahí metida! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Chicos! ¡Que ya estaba aquí la llave y todo! ¡Hala! Llego a no quedarme como un tonto arriba Pillo la llave y nos escapamos del tirón Chaval Ya ves Pues hala A esperar ¡Hay gente ahí bugueando! ¡Ah, interesante! ¡Mira, toma! ¡Toma, subido a uno de nosotros! ¡Toma! ¡Oh, toma, 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 toma! ¡Ja, ja, ja! ¡Por buguear! ¡Eh, tú, tú! ¡Que se escapa de este! ¡Mira, mira, mira cómo vamos todos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Rápido, por la ventana! ¡Sí, sí, sí que vas a escapar, sí! ¡Sí que vas a escapar, sí! ¡Claro! ¡Vaya paliza! ¡Vaya paliza, chicos! ¡Toma! Te cierro la puerta en la cara Ya, que venga detrás mío también Chicos, todavía queda alguien Creo que es el chico ese que está en el cuarto de baño Que está medio ahí Medio para adelante, medio para atrás ¡Es este chico! Pues bueno, chicos Yo lo voy a ir dejando por aquí Porque hay un chico que se ha quedado ahí En... AFK Y no llegamos Estamos todos los piquis por aquí Intentando saltar Y no somos capaces Pues chicos, la verdad es que me ha gustado mucho Ha sido un pánico total Pero... Pero me ha gustado más Cuando no había infección, eh Las cosas tengo que decirlo Quería dar un montón de gracias A los miembros del que putablero Que cada vez somos más Y me estáis apoyando un montón Espero que este vídeo os haya gustado Por lo menos, por lo menos, por lo menos Tanto como a mí Si os ha gustado Dejad un pedazo de cacho De trozo de like Que me pongo súper contento Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Venga, chicos! ¡Chao, pescao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!